Entre más libre seas, más poderosa eres, aplica más que nunca hoy a la personalidad de cada una de nosotras que estamos aquí y de todas las chiquillas que están allá afuera y las que no nos acompañan también. Educación es acerca de incluir diversos puntos de vista, de incluir distintos tipos de información, de corrientes de pensamiento, de ser capaz de analizarlos, de debatirlos, de cuestionarlos y formar nuevas ideas en torno a eso, ideas propias. Todas y todos tenemos un papel fundamental desde todos los sectores donde trabajamos y particularmente desde las empresas, consideramos desde ONU mujeres que tienen un rol fundamental para el empoderamiento de las mujeres y para el tema de la economía de cuidados. Tienen un rol fundamental en este esfuerzo multiactor para poner en el centro de la economía a los cuidados. La inclusión significa libertad, significa independencia, significa oportunidad y significa poder, poder tomar decisiones, de decidir tú misma dónde quieres ir, cómo quieres ir y a dónde quieres llegar. Por eso yo creo que el tema de género y seguridad alimentaria es un tema fundamental de discusión porque son esas mujeres a las que tenemos que crear las condiciones, esas mujeres en las zonas rurales a las que tenemos que crear las condiciones. Porque ya lo decías, sin la inclusión de estas mujeres no hay vida, no hay desarrollo y no hay una economía francamente próspera. ¿Qué es la violencia? Y la violencia es cuando optamos por construir una forma de menoscabo a quien tenemos enfrente. Hemos construido una serie de estereotipos socialmente de cómo nos debemos de comportar las personas, de cómo nos debemos de comportar los hombres y las mujeres, que esos estereotipos nos impiden precisamente ser libres. Cuando rompemos esos estereotipos de género, se genera violencia en contra nuestra. Cuando cada adolescente y joven tenga el poder de tomar una decisión fundamental sobre su salud, su cuerpo y su futuro, podremos asegurar un mundo más justo, equitativo y próspero. Les debemos un mundo donde las promesas hechas son las promesas cumplidas y los derechos reproductivos y las opciones sean realidad para todos. Gracias. 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 Gracias.